Profe Mika, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Ha comenzado, está desarrollando la pre-temporada, previo al inicio de la competencia. Previo al inicio, sí. Todavía no tenemos la fecha todavía. El Profe Pablo hoy se fue a la reunión, así que bueno, por eso no se encuentra hoy. Pero bueno, estamos terminando la pre-temporada y empezando el inicio con las chicas y con los chicos. Tenemos muchas chicas y muchos chicos, así que estamos contentos con eso. ¿Todas las divisiones más las cuaritas de volei? Más las cuaritas de volei, mini-volei, que son las más pequeñitas, que se encuentran de 5 a 11 años. Y ya bueno, ya después se encuentran las categorías formativas y competitivas. Así que bueno, arranca de mini, de sub-12 hasta primera. Primera mujer y primera varón. ¿Todas las semanas ocupadas prácticamente? Todas las semanas, todas las semanas, de 7 a 10 y media, 11, estamos acá en el club. Chica, siempre se planifica que antes de comenzar una competencia. Sí, obvio. ¿Cuáles son los objetivos que plantean ustedes para este año? Bueno, depende, de acuerdo a este año, estamos tratando de entrar en lo que es la zona de podio. El año pasado fue más experiencia, bueno, este año es más competitivo. Tratamos de que las chicas agarren un ritmo, unas expectativas de ellas hacia el equipo que sea superior al año pasado. Entonces, bueno, estamos desarrollando un poquito más de competencia, un poquito más de exigencia a las chicas y a los chicos, obvio, también, para poder desarrollar el año bien y que lleguen a poder superarse entre ellas, de ellas con los equipos del año pasado. Mica, se trabaja diferente, entonces. A ver, estoy viendo acá que las chicas están haciendo como un partido, con los fundamentos, con el ataque, con la defensa, concentración. Entonces, por el principio trabajamos fundamentos separados y, bueno, después pasamos directamente a cancha para que puedan desarrollar eso que hicieron antes y llevarlo directamente al juego, que es lo que queremos este año. Que desarrollen un buen juego, que se conozcan entre ellos. Ya vienen hace años, pero bueno, siempre un poquito más, así se logra un buen equipo, un buen compañerismo entre ellos. Nosotros siempre habíamos charlado con los chicos fuera del micrófono. ¿La fisionomía del salón ha cambiado? Ha cambiado. Hay dos canchas, porque ya nos había quedado chico una. Teníamos una cantidad de alumnos que superaba la expectativa, así que, bueno, decidimos desarrollar dos canchas. Entonces, se puede separar bien los equipos, se puede trabajar un poquito más libre, para que se pueda también puntualizar ciertas actividades y que el profe pase puntualmente a corregir a cada alumno, ¿no? Deja que sea con el mayor de los éxitos, vamos a ir quitando. Muy bien, los esperamos. Muchísimas gracias.